Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto local buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que la visita viene de empatar su último partido y buscará quedarse con el triunfo. Fluminense viene de caer por 3-0 frente Juniors. Unión viene de un triunfo 3-1 frente Oriente Petrolero. El cotejo correspondiente a la fecha 3 del Grupo H de la Colmebol Copa Sudamericana 2022 se juega hoy a las 9 y media. Ambos equipos buscarán escalar posiciones en esta etapa. Con 4 unidades el Tatengue se encuentra en el segundo lugar en el grupo. Por su parte, Fluminense se ubica en el tercer puesto con 3 unidades. Esteban Ostojic será el juez que impartirá justicia en el encuentro. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. Chao. Reprochándole al árbitro, árbitro que va a decidir lógicamente que esto es penal. Y el arquero Mele, bueno, esperemos que hay que tenerle fe al número 43, ¿por qué no? Ese penal fue por Copa Argentina, Sergio, ¿no? El que remarcabas vos. Está bien, el dato que vos decías del penal atajado de Mele es en Copa Argentina. Bueno. Está bien, está bien, perfecto. Atención que... Unión había sufrido un penal en la segunda fecha frente a Talleres a los 48, pero había sido Moyano que había atajado. Moyano, exacto. Y en la serie por Copa Argentina, Mele había atajado un par de penales frente a Esportivo. En la serie. Exactamente. No en el final, porque recordemos que en el final la Unión le convierte en el gol del empate. Se va a la serie de penales en la lluvia. Y bueno, el arquero uruguayo, si mal no recuerdo, había atajado dos de los cinco que le habían pateado. Alves fue amonestado, insulta por todos lados. Alves, enojadísimo, furioso. Pajarito Juárez, no, es inentendible. También la mano que hace en el área. Atención que va a dar la orden. Igual todavía siguen hablando los jugadores de Unión. Portillo, sigue hablando Calderón. Zenón que le da un abrazo a Mele como diciendo, dale hermano, atajame esta. Vamos a ver quién le va a dar a la pelota. Si será Fred o algún otro jugador. Está Nino, el capitán. O sí, hasta el que era capitán cuando no estaba Fred, ¿no es cierto? Veremos qué pasa con esta, ¿no? Ya todo esto estamos en 51 minutos y medio de partido. Íbamos a ir hasta los 50. El penal es el único momento de partido donde el árbitro, por más que el tiempo ya haya terminado, finalizado, debe continuar, lógicamente. A diferencia de un tiro libre, un córner y demás. Atención, no, es finalmente Fred el que le va a dar a esa pelota. Porque es el capitán y es el goleador. Parado frente a Mele. Fred, un jugador con toda la experiencia, acomodándola en el punto penal. Fred y la posibilidad de darle la victoria al Fluminense cuando agoniza el partido. Está Mele atajando. Atención, últimos momentos. Le va a dar a esa pelota Fred. Va a dar la orden el árbitro Stojic. Atención, le va a dar Fred a la bola. Parado frente a la pelota. Va a ir 3, 2, 1. No, viene el remate. ¡Mele! ¡Mele extraordinario! ¡Mele fantástico! ¡Mele sensacional! ¡Mele, mele, 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 mele! ¡Mele extraordinario en la última! ¡Atajó la pelota de Fred! Fred la pateó a media altura, al palo derecho. Y apareció Mele. Mele tapando lo que iba a ser la victoria definitiva del Fluminense. ¡Mele, mele, 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 mele! ¡Así te quiero, mele, mele querido! ¡Así me gusta, mele, mele! ¡Mostrando los dientes! ¡Mostrando las manos! ¡Él es el mismísimo Maracanada! ¡Poniendo todo lo que hay que poner! ¡Es un empate sí y qué! ¡Pero mirá cómo disfruto el empate! ¡Mele! ¡Mele tapó la última! ¡Mele! ¡Es el arquero de Unión! Cerveza Santa Fe. Sabor oficial del fútbol santafesino. Y ahora podemos hasta cambiar la figura. ¡Qué penal ataja el uruguayo, el número 43! Polenta le decía, esperalo hasta lo último. Eso hizo muy bien el arquero uruguayo que se estiró. Se vistió de Superman, tanto Spiderman que vimos en la semana. Atajadón del arquero uruguayo que con su estirada puso justicia. Lo empató Unión 0 a 0 hasta acá. Sigue el partido gracias al atajadón, a la figura, a todo lo que tiene que ver con el arquero uruguayo que se convirtió en Superman. Y sacó un penalazo a Fred, a la figura brasileña. Y lo empató Unión nomás 0 a 0. Se terminó el partido, señores, después de la gran atajada de Mele. Gran punto conseguido en Unión por cómo se dio el partido, pero por sobre todas las cosas, cómo se terminaba el encuentro. Apareció gigante, extraordinario, inmenso Mele para darle el punto, ese punto que cotizan todas las bolsas santafesinas. Y ni que hablar en la Copa Sudamericana. Termina el encuentro 0 para Fluminense. 0 para Unión, porque apareció Mele. Lo viviste por la red Santa Fe 106.3. Termina el...